¿Qué es Abdala de Jesús y me desempeño como director corporativo de posgrado en UTEL University? Un MBA te provee una serie de herramientas importantes en tu desempeño laboral y para tu desarrollo profesional. La primera característica es la metodología de aprendizaje basado en casos. Que puedes analizar y ponerte en los zapatos de diferentes personas que han tenido que tomar decisiones y que se han desenvuelto en diferentes ámbitos en una empresa. Todos estos materiales, ya sean casos, videos, conferencias. Son instituciones de reconocido prestigio. Estamos hablando de la Universidad de Stanford, de la Universidad de Harvard. Todos estos recursos los vas a encontrar en la plataforma. Es 100% en línea. Y eso te da la ventaja de que puedes estudiar en cualquier lugar, en cualquier momento, a cualquier hora. Tienes un profesor que te va a dirigir, que te va a retroalimentar en la materia en cuestión. La segunda figura es un mentor que lo que hace todos los días es apoyarte y ser el enlace con tres cosas en específico. La primera es el enlace entre tú y tu profesor. La segunda es el enlace entre tu alumno y la universidad. Y la tercera es entre tú y la plataforma. El que tengas como compañeros personas con experiencia laboral, que hayan tenido que estar en puestos de toma de decisiones o de análisis de diversas situaciones, hace que tu paso por la universidad y por la maestría sea mucho más enriquecedor. Personas que tienen experiencia laboral o que pueden enriquecer al grupo, es parte de lo que estamos buscando. El estudiar una maestría, el estudiar un MBA, en este caso, es una necesidad para un profesionista que quiera crecer en su entorno laboral. El estudiar una maestría, el estudiar un MBA, en este caso, es una necesidad para un profesionista que quiera crecer en su entorno laboral.